El patrullero de altura Atalaya se encuentra en las aguas del puerto de Ceuta y podrá ser visitado hasta las 8 de la tarde. Todos los interesados podrán conocer los rincones de este buque de la Armada Española con base en ferrol de la mano de diferentes guías, como por ejemplo el marinero de cubierta José María González. La embarcación, con 68 metros de enlora y casi 11 de manga, guarda en su interior diferentes secretos como galardones otorgados por otros países tras haber participado en misiones, el primer casquillo de proyectil lanzado desde el navío o un gran cañón de 50 milímetros al que los visitantes podrán acceder y disfrutar de él. Además, tendrán la oportunidad de ver su puente de mando y descubrir las cuatro balsas salvavidas totalmente equipadas y sus dos embarcaciones rápidas. El cabo primero Carlos Bouzada explica las funciones del patrullero de altura Atalaya que data de 1992. Es la protección de los espacios marítimos de soberanía nacional y la protección de la arqueología subacuática, así como el control de la migración y el tráfico principalmente en la zona del Estrecho. Este es un buque compuesto por 34 personas actualmente y está basado en ferrol, dependemos del almirante de acción marítima y directamente del comandante de las unidades de la fuerza en ferrol. Asimismo, también ha argumentado el motivo por el que se encuentran en la ciudad autónoma. Estamos realizando una escala en técnica, perdón, una escala en Ceuta como presencia naval y mañana ya nos dirigiremos a la mar a continuar con los cometidos de la MSO, que es la operación que estamos llevando a cabo en este momento aquí en la zona del Estrecho. Además, ha indicado lo que espera de esta jornada de Puertas Abiertas. Espero que la gente disfrute de la visita, que podamos solventar las dudas que puedan tener y que se sientan orgullosos también un poco de lo que hacemos y lo que defendemos en este tipo de operaciones. Una gran oportunidad para visitar un gran baluarte de la Armada Española que llega a las aguas de Ceuta con la intención de seguir velando por la seguridad de todos y para acercar al organismo castrense a toda la ciudadanía. ¡Gracias!